¡Muy buenas noches, Dallas! Estos son los titulares. Sin aumento de la inseguridad en Dallas, se registran varios tiroteos en el área de Pisaídez. Dan el último adiós a los hermanos Liz y Andrés Piñeda. El culpable de su muerte continúa sin ser arrestado. Además, surgen nuevas imágenes sobre delincuentes que se hicieron pasar por policías en Fort Worth. Ya en la información deportiva tendremos todos los detalles de la semifinal de la Europa League. Tiene el reporte del tiempo esta noche en Dallas. Condiciones de cielo despejado y 58 grados. Regrese y le tengo información completa más adelante. ¿Cómo están, Dallas? Muy buenas noches. Los saludo con gusto, como todos los días. En ausencia, Miguel Carch. La invitación es que se quede con nosotros, junto a Pamela Longoria. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo estás, Rodrí? Contenta de acompañarnos porque, mire, ya tenemos este viernes chiquito, casi el fin de semana, pero con mucha información. Yo ya lo vi allá hasta el viernes, pero... Gracias, tío. Pero bueno. Por supuesto, pero primero tenemos que terminar esta media hora. Así es, con mucha información. Oye, nos vamos con Sandy Talk para ampliar la información. De los detalles de... Bueno, sí, con el tiempo. Adelante, Sandy. Gracias.